¡Hola! Se acerca el 5 de mayo y aquí les traigo dos de mis recetas mexicanas favoritas para celebrar ese día. Un dip de 7 capas que es lo más fácil del mundo y unas enchiladas de pollo que son para chuparse los dedos. Así es que quédense conmigo y les muestro. Y esto es lo que vamos a usar para las enchiladas. En esta sartén puse 3 cucharadas de aceite. Ahora la voy a encender a temperatura media alta. Y mientras se calienta voy a ir cortando las pechugas de pollo. Las doramos y cocinamos el pollo más o menos de 7 a 8 minutos por cada lado. Luego lo sacamos para un plato. Y en esta misma grasa que quedó vamos a sofreír las especias. Revolvemos y sofreímos por 2 minutos. Y adicionamos 1 cuarto de cucharadita de comino, media cucharadita de orégano, media de chile y una cucharadita de paprika o pimentón. Revolvemos todo por un minuto. Y entonces le adicionamos 3 cucharadas de puré de tomate. Y 4 cucharadas de crema agria o sour cream. Si gustan le pueden echar un poquito de sal y pimienta y ya está. Apagamos. Y ahora cortamos las pechugas de pollo en tiras. Las adicionamos a la sartén con la salsa. Y revolvemos bien. Encendemos el horno a 350 grados y mientras se calienta vamos preparando las enchiladas. Con una cuchara grande ponemos la mezcla de pollo sobre una tortilla. Doblamos los lados hacia adentro. Luego lo enrollamos. Y la colocamos en una cacerola de hornear con el lado de la unión hacia abajo. Repetimos con el resto de las tortillas. Las tortillas ya están listas. Y por último le voy a echar mi salsa marinara favorita por encima. Más un poco de queso mexicano rallado. Y las horneamos por 20 minutos. Ya están y miren que ricas se ven estas enchiladas. Lo mejor de esto es que se pueden comer para un almuerzo con ensalada. O para una cena con mi arroz con maíz y cilantro que es delicioso. Y por si no lo han hecho les voy a incluir el link en la descripción del video. Y ahora vamos a preparar el dip. Este es el mejor aperitivo para cualquier ocasión. Y cada vez que lo llevo a una fiesta es lo primero que se acaba. A todos les encanta. Aquí está lo que van a necesitar para este delicioso appetizer. Una lata de frijoles refritos. Un poco de salsa. Esta que compré ya tiene picante que me encanta. Pero usted puede comprarla mild o regular si prefiere. 8 onzas de crema agria. Lechuga. Tomate. Una rueda de cebolla. Y un poco de queso rallado. Y en este plato es donde voy a preparar el dip. Empezamos con los frijoles refritos. Gracias. 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 Listo. Luego vamos a cortar los tomates. Y para esto pueden usar cualquier tipo de tomate que tengan en casa. Solo asegúrese de cortarlos bien pequeñitos. Gracias. 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 CREMA. Está delicioso como siempre. No dejen de hacer lo que les prometo les va a encantar. Y si les gustó esta receta no se olviden de dejar sus comentarios, regalarme un like y suscribirse a mi canal. Bye. Feliz 5 de mayo a todos.